Saludos a Pedro Martínez que nos está viendo desde el Face. Jesús, 300 de creatinina en orina y 0.8 en sangre. Creatinina de 0.8 en sangre está bien. No me sé de memoria la creatinina en orina porque sinceramente es irrelevante. Lo que a los doctores nos importa es cuánto tienes de creatinina en la sangre. Dice Coral, yo quiero estar en el curso. ¿Ya estás vendiendo el cafelágeno, Coral? Si están vendiendo el cafelágeno, ustedes pueden entrar a todos los cursos que vamos a dar de cursos de ventas, cursos de meditación, de control mental, cursos de salud, de confianza, de superación personal, de dinero, de finanzas. Muchos cursos que vamos a dar, pero solamente aquellos que ya están vendiendo el cafelágeno, que son distribuidores. Por ejemplo, déjenme les digo una cosa porque está muy interesante. Esto que les voy a decir es de dinero, de finanzas. Al que no le importe ganar dinero, cámbile de canal. Esto es para la gente que quiera ganar dinero. Cinco minutos déjame, o menos, a lo mejor me tardo menos. Bueno, este autor, el señor Robert Kiyosaki, en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, que es el libro más famoso de él, pero este libro es el cuadrante del flujo del dinero. Siempre que habla este señor Marco Antonio Regil en sus conferencias, siempre habla de este libro, que es muy bueno. Y este libro habla, por ejemplo, que hay cuatro formas de ganar dinero. Siendo empleado, autoempleado, dueño de un negocio o inversionista. Empleado, pues todo el mundo sabe lo que es eso, ¿no? Uno es, uno trabaja para una empresa, y ya. Autoempleado. Esto se refiere a la gente que ellos mismos son sus propios jefes. Entonces, ¿cómo? Contador público, doctor, abogado, taxista, etcétera, ¿no? Luego, este es el lado derecho de la... No, el lado izquierdo de ganar dinero. Y el lado derecho es dueño de un negocio o inversionista. Y el dueño del negocio, la letra D, se refiere a que ustedes creen su propio sistema de negocios, entren a una franquicia, o que ustedes vendan algún producto, por ejemplo, el cafelágeno. Que vender el cafelágeno es básicamente como tener tu propia franquicia, pero en chiquitito. Porque una franquicia les cuesta 500 mil dólares. Por ejemplo, ¿conocen el café Starbucks? ¿No? Todo el mundo lo conoce ese. Esa es una franquicia. Yo puedo, por un millón de dólares, yo me dan chance de poner una Starbucks. Eso cuesta, que no lo crean, eso cuesta. No es broma. No, pues ya investigué yo. Y ustedes pueden tener su propia franquicia en chiquito, que es el cafelágeno. En México o en Estados Unidos. Y se les da capacitación. Es lo que dice este libro. Que sean dueños de un negocio, o sea, una franquicia, que den su propio sistema, o que vendan algún producto. Y con eso, dinero que están ganando, que inviertan, o sea, ya se convidieron inversionistas, que compren muebles, perdón, inmuebles, que compren alguna, que hagan un negocio desde cero, por ejemplo, etc. Es lo que dice el libro. Lo resumí muchísimo. Es mucho más complicado que eso. Pero eso es lo que vamos a platicar en los cursos. Ok. Para el que quiera entrar. El que no, pues no, ya, no es obligatorio cada quien. Para los socios distribuidores. Benny Herrera, ¿qué me recomiendan para desparasitarme? Soy de Veracruz. Luis, si lo que quieres es desparasitarte porque tienes diagnóstico de un parásito, pon a... Se me fue. Pon a... Pero no, pero casi siempre, Luis, no tienen un diagnóstico. Simplemente ellos se quieren desparasitar. Para esas personas no les recomendamos... No. ...que se desparasite. Quien ya tenga el diagnóstico, entonces pone un litro de leche de almendras a hervir y le pone una cabeza de dientes de ajo, que hierva un rato más, se cuela y hay que tomarlo todo en la mañana. ¡Pum! Al día siguiente hacen otro litro con ajos y todo lo demás nuevos y se toman un litro. Y así un litro todos los días durante una semana. Y se desparasitan así. Pero solamente para que tenga un diagnóstico confirmado de parásitos. Doctor, pero yo vivo con animales. Su esposo no cuenta. No se quede de broma. Bueno, si tienen gatos en su casa, un perico, loro, perros, eso no quiere decir que tengan ustedes parásitos. Para nada. Solamente si tienen el diagnóstico comprobado, habrá que tomar algún desparcitante. Miren, había un señor... Ahorita que está la Eurocopa, les voy a platicar un chiste de la Eurocopa. Ya ven que es en Alemania la Eurocopa, ¿no? Va a ser en Berlín la final del domingo. Creo que es España contra Inglaterra. Y estás bien enterado, ¿eh? Y entonces... Y entonces... Ya quemé el chiste, pero ni modo. Estaba ahí en la final un señor, ¿no? Un mexicano. Estaba en la final el domingo. Estaba en la final un señor, mexicano, obvio. Y al lado de él, un lugar vacío. Y le dicen los de al lado, oiga, señor, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué no invitó? ¿Qué pasó? ¿De quién es el lugar? ¿Por qué está vacío? Le dice, ay, es que... Ese lugar era de mi mujer, era de mi esposa. Pero se murió. Y al de al lado le dice, ay, lo siento mucho, señor. O bueno, felicidades, yo no sé, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no invitó a alguien más? ¿Por qué no invitó a un primo, un amigo, un vecino? No, a quien fuera, ¿no? Alguien más para ver la final de la Eurocopa. Y le dice el señor. Estaba así, gritando, alemán, Inglaterra o España, no sé qué estaba gritando. Y que le dice, pues yo les dije a todos a ver quién quería venir, pero prefirieron ir al entierro. Yo la final de la Eurocopa no me la pierdo por nada. ¿Cómo ven? Fue un chiste, ¿verdad? Sí, es un chiste, pero basado en hechos reales. Bien, Laura Gutiérrez, ¿qué es el cafelágeno? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está la pregunta? A ver. Aquí está. El cafelágeno es un producto muy completo que tiene varios ingredientes. Uno, el más importante es un colágeno importado de Francia. O sea, es un colágeno francés de muy buena calidad. También tiene café, tiene cafeína, tiene café, como si se estuvieran tomando un café. Y tiene vitaminas y minerales. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinc, magnesio, cobre, en fin, tiene muchas vitaminas. Todo, todo para ayudar a que mejore el cabello, la piel y las uñas, los huesos y las articulaciones. Todo eso ayuda y en 15, como es un producto muy completo, o sea, tiene un colágeno de muy buena calidad y muchas vitaminas. En 15 días de estarlo tomando, uno ve resultados. Tal vez no lo ve en todo lo que les acabo de decir, pero si en su punto más débil, si tiene problemas con sus articulaciones, con sus rodillas, en 15 días va a ver resultados en sus rodillas. Si a usted se le está cayendo el pelo, en 15 días va a ver resultados con su cabello más fuerte. Y bueno, pues se los recomendamos. Y buscamos distribuidores, gente que quiera vender el café lágeno a amigos y a conocidos.